¿Qué es ese ahí, Jorge? Hola, Eric, buen día. Sí, acá en el estadio Hernando Siles. Te veo que no tiene actividad en esta jornada acá en Achumani. Plantel está ya en Cochabamba, esperando el partido de esta noche con Aurora. El equipo que se vio en el anterior reporte es el que trabajó lunes y martes, y es lo más probable que el señor Descalvo los ratifique una hora antes del inicio de las acciones. Entonces, quiere dar descanso, tomando en cuenta que el próximo domingo tiene una parada difícil en Villa Tunari contra Palma Flor. Vamos a repasar otra vez, Jorge, por favor. Buenos días, a ver, vamos repasando para que nos quede claro cómo va a ser el esquema de esta noche. 4-4-2. Guillermo Vizcasa va a comenzar en el arco. La línea de 4 con Sebastián Claure, Adrián Jusino y Gonzalo Castillo, los centrales inamovibles. Daniel Lino por el costado izquierdo. En el medio, Fabricio Coaglio por derecha. La contención con Paul Arano o Carlos Robles. Y por izquierda, Eugenio Isnaldo. Adelante, Gabriel Sotomayor con Enrique Triverio. Bueno, bien, casi su columna de la excepción de entrada de cancha de Paul Arano, ¿no? Paul Arano en vez de Álvaro Quiroga. Esto de Guayar, digo, Jorge, ¿va a generar la reacción de la dirigencia en cuanto a fichar a alguien más? ¿O lo dejan ahí? ¿Cómo es la cosa que deciden? Bueno, Díaz, Tony no se asesina a la situación, a la lesión que atraviesa Diego Bayer. Todavía continúan haciéndoles estudios al futbolista hasta tener una nueva opinión respecto de las dos anteriores que ya han confirmado la rotura del ligamento cruzado. El futbolista está, obviamente, afectado por el momento que está viviendo. Ha pedido muy amablemente no tener contacto con los medios en este tiempo. Y bueno, hasta el viernes o sábado se va a determinar dónde va a ser la cirugía. Si va a ser en Argentina, en Buenos Aires, o va a ser acá en el país. Va a pesar mucho la palabra de Diego respecto de los médicos, la confianza que tiene con los profesionales bolivianos para realizar la intervención acá en el país o partir a Buenos Aires. Claramente sobre eso, Jorge, vos decís, va a pesar un poquito más la palabra de Diego Bayer sobre la decisión. ¿El 100% recaería sobre él? A ver, ¿él decide si se operan acá, si lo operan en el país o lo operan en el extranjero? ¿O parte de la dirigencia también o el cuerpo técnico, el cuerpo médico que forma parte igual del técnico toman esa decisión? Va a ser una determinación en conjunto. El club ya ha contactado a la clínica en Buenos Aires, donde el médico que hizo la antroscopía, Pablo Pedraza, ya también se puso a disposición para una posible intervención. Seguramente va a estar unos dos o tres semanas en Argentina iniciando el proceso de recuperación para luego volver a Bolivia y continuar con el protocolo médico de recuperación. Diego seguramente también va a ver el tema familiar, no quedarse solo allá, su familia acá en La Paz. Entonces, todo ello va a influir para tomar una determinación. Jorge, el camino de tema yendo a esta novela que hasta ahora no tiene final, no vemos cuando vaya a ser el final, el tema Carrasco. Se habló acá desde Santa Cruz que hubo un acercamiento entre Carrasco y el tema y el presidente Peña. A ver, y también se rumoreaba que un posible retorno hay a la academia. ¿Qué se sabe desde la Ciudad de La Paz con respecto a este caso? Día Strong solamente está esperando que Blooming se tire la demanda. El presidente Héctor Montes ha declarado varias veces que debe cumplir la palabra empeñada. El señor Sebastián Peña dice que hay un compromiso entre ambos presidentes y José María Carrasco está entrenando con normalidad con el plantel. Se lo ve afectado, no quiere tener contacto con los medios, está molesto porque no puede ingresar en las convocatorias, está habilitado para jugar en D-Strongers, pero la susceptibilidad de posibles impugnaciones hace que no sea incluido en las convocatorias. ¿Y hasta cuándo se va a esperar, Jorge? Bueno, el club no se ha fijado un plazo, pero ya el técnico de Escalvo ha empezado a meter presión. Ha dicho que con el calendario que se viene, la Copa Libertadores en la fase de grupos, necesita tener cuatro zagueros centrales. Dos están disponibles y son los únicos que juegan, Castillo y Jusino. Pedraza llega en los próximos días directo a realizar trabajo, ese es el informe que tienen desde Buenos Aires, que va a llegar directo a incorporarse al plantel, entonces faltaría el cuarto, que tendría que ser Carrasco. Pero si no hay un acuerdo, el Tigre va a tener que activar la búsqueda. Pero hay un inconveniente, es el tema económico. Preguntaron por Jairo Quinteros, 160 mil euros es el préstamo que ha pedido el Club Zaragoza de España por cederlo un año. Ay mamita, bueno, para el Colombia de Diestrongues, no es imposible, pero eso es básicamente una planilla. Y además se había marcado que han reducido la planilla, tomando en cuenta la gente que se fue el año pasado a esta, y va a ser muy complicado, por eso te decía, ¿hasta cuándo es el plazo para que ya se define el tema de José María Carrasco? Y que la, no sé si se mantiene y se soluciona, bueno, ya todo tranquilo. En teoría estará hasta la semana pasada, ¿no? Que lo tendrían que haber solucionado. Exactamente, Héctor Montes esperaba la presencia de Sebastián Peña en el Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol de hace una semana. No se hizo presente, no pudo hablar con el delegado, porque el delegado que vino Blumin no era palabra autorizada para negociar este tema. Entonces, todo queda en nada hace una semana, siguen los contactos con Santa Cruz en procura de que se pueda liberar este asunto. En el Tribunal de Resolución de Disputas no ha llegado ninguna carta, no ha llegado nada, el proceso sigue adelante. Bueno, hay que esperarlo entonces, a ver qué solución, y claro, ha ido creciendo el tema de especulación con respecto a un posible, te digo, retorno, reacercamiento de Carrasco, a la que me tomando en cuenta la realidad también futbolística del club cruceño. Con respecto a lo que ha sucedido después del Clásico, contanos, por favor, Jorge, es que la antena está completa, ¿hay otro jugador que de repente también esté ahí con algún tipo de observación, con alguna novedad después de la victoria tigrada del viernes? Se han producido las habituales molestias producto del fútbol, pero nada, nada de gravedad, y el técnico ya, Ignacio Descalvo, ha empezado a dar la rotación a los jugadores. Álvaro Quiroga, por ejemplo, ha jugado todo lo que es el torneo a todos contra todos, los tres partidos, entonces está viendo por darle descanso en esta jornada, porque además va a haber un largo viaje hacia Villa Tunari para el fin de semana. El plantel se regresa mañana de Cochabamba, y el sábado viaja a Villa Tunari, pero lo hace por vía Santa Cruz. Entonces va a vía aérea Santa Cruz, y de Santa Cruz hasta Villa Tunari lo hará por tierra, con unas cinco o seis horas de viaje. Sí, exactamente. Bueno, tomando en cuenta que ya mañana jueves, ah, no, claro, el fin de semana. No, te digo, está apretadito, está apretadito. Hay que se quede lo más en Cochabamba, pero bueno, ahí está la logística. Ahí está la logística. Jorge, perdón, ¿qué haces en el Siles o es simplemente para caretear un poquito que estás ahí en la principal escena que tiene el país? Bueno, una visita al estadio, nada más porque estaban con algunos restos de la chaya, no sé si ves algún par de grupos. ¿Cómo quedó el campo después del clásico, una verdadera batalla en ese partido? Está bien, hay un grupo de obreros que está haciendo las perforaciones al campo de juego para que el drenaje funcione. Entonces, el riego es automático en la madrugada. Entonces, si hay posible acumulación de agua, se hace el procedimiento diariamente para que no registre inconvenientes. Hay que tomar en cuenta también que ya la próxima semana, el próximo jueves, Olwezredi va a jugar por Copa Libertadores de América, ¿no? Entonces, el estadio debe cerrarse a partir del lunes para estar a disposición de la Comebol y pasar a las diferentes revisiones e inspecciones. Perfecto. Bueno, ahí está entonces, informe completo. Jorge, muchísimas gracias entonces por la información. Estaremos atentos a cualquier otra novedad y también disfrute ahí de esa linda imagen, esa linda postal que significa estar ahí dentro del Templo de los Sueños. Le mandamos un saludo hasta la Ciudad de La Paz. Saludos, Enrique, compañeros, hasta cualquier momento. Bueno, ahí está. Dictrong es entonces que va a tener bastante rotación para esta noche. Sí, ciertos cambios que va a tener Dictrong en el partido que se juega hoy a las 8 de la noche. Ya saben, por las pantallas de Tivo Sport. Ayú.